Hola, ¿cómo están? Hoy junto a Hidroflow queremos mostrarles un caso de éxito con este equipo, así que acompáñenme. Vamos camino a la casa de Verónica Morales, ella fue una de las primeras clientas en la zona de Chicureo. Compró su equipo en el año 2017 y hoy hay más de 100 equipos de Hidroflow instalados ahí en la zona. Hola, bienvenido, lo estaba esperando. De nuevo. Adelante. Bueno, finalmente llegamos a la casa de Verónica, ella fue una de las primeras clientas de Hidroflow. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Hola, Natalia. Bienvenido, con gusto los recibo para poder contarles mi experiencia que tuve con este maravilloso adquisición y producto que... El agua acá en la comuna en sí es demasiado dura, entonces tuvimos problemas de que, no sé, no subía el agua al caifo... Y bueno, desde que lo obtuviste hasta ver los cambios, cuéntanos cómo fue esa experiencia. O sea, en el 2017 lo adquirimos y yo creo que ya en el 2018 el cambio fue, pero rotundo. Tenemos solo un equipo porque tenemos un cálifo. Hay casas acá que tienen, como son más grandes, tienen dos cálifos y algunos adquirieron dos equipos. ¿Con el tema de la presión también tenían problemas? Teníamos problemas con la presión de agua y eso sí es que el cálifo no funcionara, ¿ya? Pero... ¿Y la temperatura del agua también se veía afectada en ese minuto cuando...? Así es, así es. O sea, en definitiva, sin esto la cosa no funcionaba. Completamente, 100% recomendado. 100% y de verdad que nosotros estamos muy contentos porque el problema se solucionó al 100%. Entonces hay muchas personas a las cuales yo les he recomendado y me dicen, no, pero compremos estos aparatos que te purifican el agua, no sé qué. Los que son como ablandadores de agua, por ejemplo. Y yo les digo, no, acá está el contacto, acá está Felipe, Hidroflow y es la solución para hoy y para siempre. Así que maravilloso. O sea, queda claro que Hidroflow es la solución. Es la solución, 100%. Gracias, Verónica. Un placer.